El podcast con Facundo, Alexita Garza e Iyaki Álvarez. Comenzamos. Enrique Bumburi, un pedazo de disco que se ha aventado este señor. ¿Cómo le va, señor? Bueno, me va muy bien. Mejor ahora que estamos aquí que os puedo saludar y a todos los oyentes, por supuesto. Pero muchas gracias por las palabras que me dedicas al disco. Lo hemos hecho con mucho cariño, la verdad. Me emocionó, igual que Riva, ¿no? Riva y yo estábamos hablando como de... Digo, me parece que nosotros somos de los primeros que hemos oído el disco completo. Así es. Bueno, es que el disco acaba de salir, sale hoy. Sale apenas hoy. Sí, entonces es recién... Hoy es viernes, hoy es el día. Ayer me di una terapia de levitación, aunque no era el disco de la levitación, pero sí levité, ¿eh? Sí, me di así una tarde, lo oí como tres veces, yo creo. Y llegué a una teoría. No sé si estoy en lo correcto, pero te la voy a decir. Dímela. Pienso que le diste tanto gusto a tus fans con el Flamingos 20 aniversario. Que dijiste, bueno, este disco fue para ustedes, fans. Este disco va para mí. Este disco me va a salir de todo lo que mis fans esperarían. Como que dije, en cierta forma es como, qué chingón un artista que ya es un patrimonio de la humanidad, que todo el mundo espera ciertas cosas y que ese artista diga, pues ahora voy a hacer esto. Y sacaste un disco que hasta lo oigo feliz. Bueno, entiendo lo que dices porque en realidad, al final, cuando te enfrentas a un disco, lo haces de una forma un tanto egoísta. Quieres hacer algo que te satisfaga a ti. Luego lo sueltas ahí al mundo pensando, ojalá guste, ¿no? Con total ignorancia de cuál puede ser su reacción. Ajá. Pero pensar mientras estás haciendo un disco, pensar en lo que va a gustar a la gente, creo que es una forma equivocada de acercarte a las canciones. Es la clave del fracaso, ¿no? Y una forma muy segura de fracasarse. Claro, esto, como que el que intenta quedar bien termina por desagradar. Yo, hay veces que pienso, en este álbum sobre todo, que es un álbum, bueno, porque tiene contenido muy personal, por circunstancias de lo que me ocurrió el año pasado y que aparecen en el álbum, pienso, bueno, es un disco tan mío, de mis sentimientos, que piensas, bueno, a lo mejor esto, pues no conectas con la gente. Pero no es el sentimiento que estoy recibiendo por parte de... Es al revés. Creo que mucha gente me está diciendo, wow, esta canción, yo sé que tú estás hablando de tus cosas, pero yo la siento exactamente igual que si fuera mía, ¿no? Es que es muy fuerte y muy disiente lo que está pasando con este disco y con las canciones. Alaska salió hace un mes y justo estaba viendo el video en estos días y vi un comentario que me llamó mucho la atención de un hombre que contaba que sufrió una pérdida con su esposa de su bebé de cinco meses y que ella es muy fanática tuya y que escuchar tu música la ha ayudado como a superar este dolor. Entonces, qué lindo, lo que acabas de decir, resuena mucho con esto, como que tú hablas de tus cosas, pero todo el mundo se puede sentir identificado a la hora de encontrar en una frase, en una letra, algo para su alma y su esencia. Sí, bueno, ayer estuvimos haciendo una firma aquí en la Ciudad de México y estuve firmando a muchísima gente y se acercaban y estábamos hablando un rato con cada uno y había mucha gente que me estaba diciendo cosas en ese sentido. Incluso, ahora estaba recordando a alguien que me vino diciendo, cuando estás hablando de Alaska yo me estoy acordando de mi papá que iba a un pueblito en Dolores, Hidalgo, o no sé qué, en las montañas, un pueblito de 50 personas y para mí, cuando cantas de Alaska, es ese pueblo. Qué chingón. Qué lindo es. Además, está muy feliz la música de esa canción, ¿no? Está muy bonito todo y yo quiero que hablamos del título del disco porque es bien diciente. Greta Garbó fue esta actriz que a los 36 años decidió desaparecer en la cima de su carrera, se desapareció, luego le dieron un Oscar póstumo que también rechazó y luego esto se le llamó el síndrome de Greta Garbó. ¿Por qué este álbum tiene una correlación con esa historia de Greta? El día menos pensado tengo que aprender a desaparecer. Sí. Lo dice Enrique Bumburi en su canción. Así es. Bueno, hay canciones, efectivamente, además esa canción es la única en la que estoy nombrando a Greta Garbo, pero hay canciones como esa en concreto, Desaparecer o De vuelta a casa, son canciones que estaba escribiendo, digamos, a pie de pista de las circunstancias que me estaban ocurriendo mientras se me estaba cayendo el castillo de Naipes, estaba escribiendo canciones y estaba transmitiendo los sentimientos que me estaban ocurriendo en ese mismo instante. Entonces, bueno, pues hablan de estas circunstancias en las que pensaba que, bueno, pues que mi carrera, en la actuación, en lo que es, y la interpretación encima de un escenario se acababa definitivamente, ¿no? Y de alguna forma lo asumía y pensaba en la grandeza de Greta Garbo, ¿no? Como aceptando que 36 años, ya lo he hecho todo, no voy a volver a actuar. Qué cabrón, ¿no? Bueno, yo aún me subiré a un escenario. Sí lo vas a hacer. Sí. Tengo unas frases que necesito que me digas qué estaba pasando por tu mente, frases de tu disco, como, por ejemplo, nuestros mundos no obedecen a tus mapas. Sí, estábamos hablando antes de esta canción que es la que abre el disco y es una canción que habla un poco de la perspectiva del artista, ¿no? O del creador. De esa posibilidad que nos ofrecen las canciones, pero también las películas, los libros. Ese lugar de libertad absoluta. Otras fronteras. La libertad absoluta que te ofrece el arte, ¿no? Qué chingón. La pintura, una novela, una película y, por supuesto, la música. ¡Guau! Eso es fantástico y, además, que es la canción que abre el disco y que abre en un tono inspirador, emocionante, y que cualquier artista se va a sentir inspirado cuando la escuche. Yo quiero hablar de la confianza de soltar el control y de trabajar con Adán Khodorovsky, que fue pieza fundamental para este disco. Sé que tenías las canciones ya listas cuando, de repente, te entró una llamada de él y dijiste, bueno, ¿será el momento de trabajar juntos? Bueno, yo había, nos hemos encontrado a lo largo del espacio-tiempo muchas veces y la última había sido en los Latin Grammys en Las Vegas y estuvimos pues todo el día, nos fuimos a ver a los Black Crows. Y en una fiesta así a altas horas de la mañana, yo le propuse, me gustaría, en algún momento, me gustaría hacer algo contigo de, no sé si una canción, un disco, que me produzcas. Y luego, pasado, pues, nueve meses creo que fue desde este encuentro, me llamó de la nada por teléfono y me dijo, oye, eso que me habías dicho, ¿cuándo quieres hacerlo? ¡Qué chingón! En el, me llamas en el momento exacto. Tengo todas estas canciones, te las voy a mandar, escúchalas, piensa. Ah, o sea, dijiste, hazme un, ah, bueno, produzcamos un disco completo, ¿no? Es de que, a ver, comencemos con una canción. No, un disco, un disco completo. Un buen experimento. Sí, y bueno, yo venía de producir mis propios álbumes durante mucho tiempo y la verdad es que ceder los mandos de la Playstation es un poco... Está cabrón, ¿no? Sí. Además de... Siempre cuesta un poquito, pero de alguna forma yo lo primero que le dije a Adán es, estoy depositando mi confianza en ti. O sea, depositar mi confianza significa que tienes la libertad para que me lleves a un lugar que yo solo no llegaría. Ok. Entonces, no tengas, no me consultes todo el rato. Ok. Vamos adelante. ¿Qué pasa? Me imagino cuando vas de copiloto en un coche que hasta frenas sin tener el pedal, ¿no? Como que ya vas en automático de... Es como que le quieres picar a la consola de no, esto... Pero también está chingón decir, a ver, me voy a relajar y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, relajado, relajado. No, te tengo otra frase que me daba mucha curiosidad. ¿De dónde salió? Este es un tiempo de mierda. Todo se está transformando de mariposa a gusano. ¿En qué estabas pensando en ese momento? Bueno, esta es otra de esas canciones. Creo que tiene una lectura social, pero la mía es personal, ¿no? La mía es una lectura de mi mundo, de cómo se estaba derrumbando absolutamente todo. ¿Tu mundo? Mi mundo, ¿no? Ok. Mis circunstancias. La verdad es que estábamos preparando la gira esta de 35 aniversario. Hicimos una primera etapa que me costó muchísimo, que fue aquí los conciertos en México. Y en la segunda etapa, que fue en Estados Unidos, fue cuando cancelamos todo. Y todos los músicos, todos los técnicos volaron de vuelta a su casa. Con mi management anterior, pues claro, tuvimos ahí una ruptura. De alguna forma... Fue un divorcio de todo, ¿no? Fue un divorcio de... Bueno, fue ir cada uno a su casa y vamos a empezar la vida sin saber qué es lo que viene. Y con el papel en blanco, ¿no? Sin ningún proyecto de encima de la mesa, sin saber qué es lo que iba a pasar, si iba a sacar más discos, si iba a sacar... Y bueno... Guau, qué duro momento, ¿no? Porque además yo cuando oí la noticia como que dije, ¿cómo, güey? De verdad, o sea, si era una cuestión como... Una... Cuestión de una enfermedad, es decir, ya hasta aquí va a ser... O sea, yo no me imaginé volverte a ver aquí. Se me puso la piel chinita cuando me dicen, viene Enrique Bumbri, yo, ¿what? Y además con este disco que está tan increíble y que siento que nos pasó a ti y a mí, Fá, que ayer cuando tuvimos la oportunidad de escucharlo, y ustedes que ya lo pueden escuchar porque ya está disponible, de verdad fue sentir algo diferente en Enrique Bumbri. Surfear las olas del caos. Exactamente. Y hablemos del concepto de álbum, porque se me hace muy importante cómo se cohesiona varios capítulos de la vida y de este momento. Sacaste las palabras domingueras, ¿eh? O sea, claro. Para tener realmente un trabajo completito, que se abre con nuestros mundos, no obedecen a tus mapas, y corregir el mundo con una canción, que es la canción de cierre, es perfecto. Esas dos canciones y todo lo que hay adentro es como un círculo perfecto. Hablemos de ese concepto del disco como tal. Bueno, esas dos canciones además tienen en común que, digamos que son metacanciones, que hablan del hecho de escribir canciones y de lo liberador y sanador y terapéutico que resulta para el creador, ¿no? El enfrentarte, digamos, a ti mismo a través de acordes y de melodías y palabras. El resto, digamos, lo que hay dentro entre el sándwich que forman esas dos canciones es canciones de corte más personal, que son las primeras y las últimas dos, que serían las dos que tienen un corte más social, ¿no? Claro que sí. Desaparecer es una baladota. Me encanta. Y Alaska tiene otra frase que me mata. Faki y yo somos de letras, entonces amamos tus letras. Un animal que ruge brutal que ha salido en su cueva. Ándale, y quiere volar. Y quiere volar. No mames, es como saliste de la cueva, pero ahora vi con todo. Es literal. Claro, esa canción ya es, digamos, de las canciones que escribí cuando volvía a sentir cierta esperanza y pensaba, bueno, aquí tengo yo un refugio maravilloso, que es escribir canciones y grabar discos, aunque no los interpreten encima de un escenario, ¿no? Que luego, afortunadamente, pasó toda la cosa de descubrir lo que me ocurría, que no era una cosa dentro de mí y de mi salud. Sino que era una reacción a un producto químico. Y saber todo eso es un grandísimo alivio. Entonces, esta canción, de alguna forma, es como, wow, se abre un mundo nuevo de posibilidades. Esto no es el fin. Esto es el comienzo. Y como digo en otra, el futuro es tan brillante que me pondré mis gafas de sol. Entre morir de miedo o vivir con él. Precioso, yo no sé tu fac. Vamos, tenemos que despedirnos de radio. Podemos seguir platicando en nuestras redes para que la gente se transmute hacia allá. Mientras que vamos a poner Alaska, ¿no? Yo siento que Alaska también es un gran resumen de como el sonido que trae Greta Garbo. Me parece que es como una buena pizca de, mira, de esto va, de esto va el rollo. Enrique Bumburi, gracias por estar con nosotros. Qué chingón que este patrimonio de la humanidad sigue entregando discos. Un placer maravilloso estar aquí con todos los oyentes. Y ahora continuamos en redes. Sí, sí. Eso. Y seguimos en redes sociales. Te cuento que estamos recibiendo muchísimos comentarios. La gente te ama, te celebra. Y es un día muy especial porque justamente el disco ya está afuera. El fan Bumburi siento que es muy aferrado. O sea, siento que el fan Bumburi es así que mataría. Por defender su comentario, ¿no? Sí, mira. La verdad es que tengo unos seguidores que son una maravilla. Es que además desde héroes del silencio se viene gestando así como una tribu bumburística. Me imagino que se han de haber tatuado cosas tuyas. O sea, de haber gente ahí entregada en cuerpo y alma, ¿no? Ayer en la firma me estaban enseñando todos los tatuajes que se habían hecho. Algunos con mi cara, algunos con mi firma. Y si se parecían o era tu cara, pero como con una cuestión rara ahí. Bueno, de todo hay. Depende del tatuador. Pero sí que vi muy buenos tatuajes y algunos no tan buenos. Algunos, solo uno. Sí, sí. Oye, pero mira. Alesita Galiots dice, ayer estuve en la firma, una experiencia mágica. Fresi Jessesca dice, lo superamo. Miri Castillo, el mejor simplemente. Pérez Viri, guapísimo como siempre. Artzupa, qué precioso. Corazones, eres el más bombón. Dice, a pesar de que no habrá conciertos, nos premia con música excelente en compañía de Dan Jodorowsky. Pero esto no es del todo cierto. No es del todo cierto. De hecho, acabamos de anunciar los cinco conciertos. Vamos a hacer, mi intención es hacer menos conciertos. Vamos a hacer cinco conciertos a finales del 2023. Cinco conciertos en junio del 2024. ¿Eso habla solo de México? No, hablo de todo. Del mundo, ok. Son dos fechas de México. De hecho, en México hay dos fechas que son Ciudad de México y Guadalajara. Y las que se han anunciado son Nueva York, Los Ángeles y Madrid. Eso es cinco. Qué preciosos lugares para llevar este disco, ¿no? Bueno, lugares preciosos. Hay muchos más aparte de esos, ¿no? Pero son lugares, digamos, emblemáticos. Creo que, por supuesto, en México podríamos haber hecho otras. Hay otras posibilidades, ¿no? Sí, Guadalajara, Monterrey. Pero Guadalajara sí que está incluido. Monterrey en esta ocasión no está incluido. Pero por la cantidad de conciertos que se van a hacer, que son cinco y cinco, ¿no? Son los que hay. Y no hay más. Por ahora, con este disco, no se prevé nada más. Oye, hablando de tus fans, ¿alguna vez has sentido como un reclamo de tus fans hacia algo que has experimentado, como de lo que hablábamos hace rato? No sé, yo siento que hay un sello en tu música que es como misteriosa. Y de repente, este disco lo veo como que salió de la luz así. No sé, los fans no se quedan como... No hay fans que se enojen porque les cambies el rumbo de tu esencia. Sí que los hay, pero también me ha ocurrido que los hay... Que cuando hago un disco que no es tan... que no ha cambiado tanto, me echan en cara que no haya cambiado. ¡Ah, qué chistoso es eso! O sea, que al final es complicado pensar en qué es lo que les va a gustar. Creo que la mayoría de la gente que me sigue está acostumbrada a que ofrezca cosas distintas. Sí, a la sorpresa del circo, ¿no? Sí, y creo que eso está bien, ¿no? Creo que es algo bonito por su parte el que hayan entendido, digamos, mi forma de acercarme a la música y que me acompañen en el viaje. Es, bueno, un honor. Claro, es como el kinder sorpresa, ¿no? De que ahora que viene en el nuevo disco, lo abres y... Ay, ¿qué es esto? Mira, estamos recibiendo comentarios preciosos. Xoch García dice, ayer en la firma me ganó el sentimiento a dos personas de pasar 17 años siendo fan. ¡Qué gran día el de ayer! México te ama. Y además se celebra mucho como toda esta vida y todo como el acompañamiento de tu música en diferentes situaciones de nuestras vidas. Es que además yo siento que también, no sé, lo voy a decir así, pero siento que tú amas muy cabrón a México. O sea, te has acercado a compositores mexicanos desde hace mucho tiempo. Desde Maestro Cantina, ¿se llama? El licenciado. El licenciado. Perdón, ¿el licenciado? Sí. Este, y desde ahí, o sea, ese es un título mexicano. O sea, en España no hay cantinas. Ni el concepto de licenciado. Exacto, exacto. Exactamente de México. Desde hace mucho tiempo yo siento que tú tienes como una pasión por la cultura mexicana, ¿no? Bueno, es que vitalmente, ya no profesionalmente, en mi vida, México tiene una importancia total, ¿no? O sea, hay muchas cosas importantes en mi vida que han ocurrido aquí, ¿no? Desde donde me casé, que me casé en Tepoztlán, lugares maravillosos, lugares y sucesos importantes en mi vida y sucesos complicados en mi vida, como fue este final de la última gira, todo lo que me ocurrió, y también el Renacer, que ha sido en el estudio, en el Desierto de los Leones, muchas cosas que tienen una relación directa con el país, aparte del amor que siento por el público, ¿no? Está chido que además, pues, estás en un país donde también ya te adoptó, ¿no? O sea, ya te cantan la de, Enrique, hermano, ya eres mexicano. Sí, es que, o sea, de verdad, los comentarios no paran, y lo más bonito es que la gente se conecta con tu música, con tus letras. Yo quiero que le guste también de otra cosa que tú haces para tus fans, las cartas. Ah. A mí me encanta el tema de las cartas. Bueno, a mí también. Es un, bueno, surgió, hay una cosa que hacía, que hace Nick Cave, que es algo parecido, ¿no? Una comunicación con los fans que directa, que no va a través de las redes, sino que va directamente a los mails, a los buzones de los fans. Y eso me pareció algo muy bonito y que en un momento en el que, claro, a mí se me tambaleaban todas las, toda esa comunicación con los fans que tiene que ver con las giras y esa comunión de los conciertos, pensé que quería buscar fórmulas para acercarme más a la gente, ¿no? Y esta me pareció una forma bonita y sobre todo el que no fuera algo que fuera para todo el mundo, sino solo para aquellos que lo desearan, el que se suscribe y quiere recibir estas cartas, las recibe a su correo y existe esa comunicación. Ellos me mandan preguntas, hay alguno que no me manda ninguna pregunta, que simplemente comenta cosas y me parece todo muy bien. ¡Qué chico! El que comenta y el que pregunta. Es una red social, pero más íntima, ¿no? Totalmente. Es como las antiguas redes sociales, en las que nos mandábamos cartas y postales. ¡Qué chingón! Bueno, es una comunicación absolutamente entre ellos y yo, de forma personal, en la que no interviene ni la prensa ni interviene en las redes. Claro, es un... Es puro. ¿Y es en papel? Bueno, no, es un mail, ¿no? Me imagino. Yo lo escribo con letra de máquina de escribir, todo eso, pero lo hacemos en mail, ¿no? ¡Qué chingón! Y entonces estás hablando con fans de todo el mundo de así, de tu letra. A mí me encantaría hacerlo por correo, postal, ¿no? Sí, pero sería hasta caro, ¿no? No solo sería caro, sino que algunas cartas no llegarían y llegarían muchísimo más tarde de cuando, bueno, pues lo que ha preguntado es más o menos actual, ¿no? Claro, es que ¿cómo estás? Si le llegan un mes, bien. Los fans ya están comentando, Silvia Ramírez. ¿Qué más dicen? La tormenta perfecta. No, es que es un rolón también. O sea, de verdad, estamos felices de saber que la gente además se conecta tanto con tu música que a horas de haber lanzado el disco estás teniendo esta reacción en un momento en el que de pronto viste que todo era... no iba a ser como antes. Y lo que tú dijiste ahorita es una palabra muy importante. La esperanza que tiene este disco es algo que yo digo es muy refrescante en Enrique Bomburi, ¿sabes? Me gustó mucho percibir eso. Pues muchas gracias porque para mí era... creo que aunque está en algunos momentos asomando cierta desesperación, por otro lado está cohabitando en el álbum está esa esperanza y esa ilusión por todo lo que viene nuevo, ¿no? Y me parecía que el peso de eso era más importante. Totalmente. Y se sienten las letras. Creo que Facundo y a mí no se entró así ese disco... Sí, sí. Yo ayer lo oí con mi novia tres veces. Lo oí, vamos a ver por lo nuevo. Y la verdad, sí, como que está chido un disco que te vuelva a sorprender la siguiente vez que lo oyes y te vuelva a sorprender la siguiente vez que lo oyes. Ahorita en el coche también. O sea, como que no te lo vas a acabar en una escuchada, ¿no? Y encuentras cosas nuevas cada vez que lo vuelves a escuchar. Tengo muchas ganas de escuchar a toda esta gente a ver eso de que dice de la tormenta perfecta, que le ha encantado, pues escuchar qué canciones son las que van llegando más a la gente, ¿no? Porque, claro, hay diferentes ópticas en cada una y sonidos y... Tengo curiosidad, ¿no? Claro que sí. Pues la gente acá está diciendo... Diego Flaco dice, tu música me da alas para salir adelante. Rita Molko de Lantasuri, me encantó el disco. Te amo. La tormenta perfecta, mi preferida. Otra persona. Carmen Barcelona Soler. Enrique, eres único. Éxito en este disco dice Kenia. También, bueno, las fechas están en las redes ya de Enrique también, pero tenemos el 8 de junio, es la primera fecha, ¿no? En la Ciudad de México. Yo no me la sé. Ya te busco, no te preocupes. Pero sí, es en junio y la primera es Ciudad de México. Qué bonito eso. Siento que lo que decía Facundo, ese amor que está en México, que es una relación como intrínseca, se celebra. Y se celebra viéndote en vivo. Qué belleza. Va a ser muy emocionante para mí y espero que para el público esa vuelta al escenario. Me encanta porque sí está el anuncio. Cinco shows únicos, 2024. Esto es 2024. Ojo, en Ciudad de México, el 8 de junio de 2024. En Guadalajara, el 12. En Los Ángeles, el 15. En Nueva York, el 18. Y en Madrid, el 29. Qué hermoso. No lo podemos esperar. ¿Eres de los que llora en esos momentos? Bueno... Es que siento que eres un duro por fuera, pero un tierno por dentro. O sea, no sé. No. Y por... Te veo como con la sensibilidad de artista, pero... Y por fuera. También. No, no sé. O sea, yo sí siento que separa un güey de la prensa, te dice una pendejada, lo hace tratar. No sé, como que no quisiera ser el güey que la cagó con Enrique Bumburi, ¿no? Pero por otro lado, siento que si fuéramos amigos, serías muy tierno y cariñoso. O sea, es como que veo un tipo rudo, pero a su vez sensible. ¿Cómo eres? No, yo lloro en las películas de Jennifer Aniston. En los comerciales de Clint Bebe, ¿no? No. No, en realidad, no. A lo mejor es una cuestión de apariencia, pero no. Soy un blando. Sí, porque traes unos tatuajes también rudos, ¿no? Como la Virgen María, pero convertida en la Santa Muerte. O sea, veo cosas así como que dices, uy, cuidado, güey, no la vas a cagar con Enrique Bumburi, ¿no? Yo siento, siempre lo he pensado, como que el rock y la expresividad del rock siempre responde a esa sensibilidad profunda que hay a la hora de escribir, a la hora de darnos estas letras que nosotros, que muchas veces estamos buscando respuestas para nuestras situaciones, nuestras preocupaciones, las encontramos en canciones como las de Enrique. Como que de pronto estamos pasando un momento difícil y escuchamos una canción como desaparecer y decimos, ok, acá hay algo para mí. Eso, eso me parece profundamente bonito y que esté ligado también a lo sensible que eres, Enrique. Así que yo no te había tenido la oportunidad de conocerte y conociéndote veo esa sensibilidad y me parece mágica y entiendo el por qué llevas tanto tiempo haciendo lo que haces y entiendo el por qué la gente tiene este efermo y esta pasión. Pero ¿a poco no te imaginabas que era un duro? Sí, yo tenía miedo. Debo confesarte, Enrique tenía miedo. Bueno. Sí, se los digo. Es bueno, es bueno, es bueno también esa imagen, ¿no? Que te traten bien. Espérame, vamos a regresar a radio porque tenemos todavía oportunidad de aventarnos una rola más. Ay, sí. Estamos de regreso después de varios chismes que hemos aventado en redes. Si quieren saber de qué estábamos hablando, pueden recurrir allá al Facebook y verlo. Algo importante que se dijo que creo que tenemos que repetir son las fechas de los conciertos. Perdón que machaquemos con esto, pero es que la gente ha pensado que ya no iba a haber ni concierto. Entonces... Esto es épico, sí, tenemos que decirlo. Esto es el airecito de la Rosa de Guadalupe, este, resolvió esta situación y tenemos que presumirla. Y esta Rosa. Aquí está Enrique Bumburi con nosotros. Estamos hablando de las fechas que va a tener para el dos mil veinticuatro. Cinco shows únicos. El primero, además, en Ciudad de México que nos regala esa felicidad de tenerlo abriendo justamente esa gira tan importante. El ocho de junio del dos mil veinticuatro, luego se va para Guadalajara el doce de junio, a Los Ángeles viajará y estará el quince de junio, en Nueva York el dieciocho y en Madrid el veintinueve. Son cinco shows únicos del dos mil veinticuatro para Enrique Bumburi. Exactamente. Qué felicidad. Pues sí, va a ser muy emocionante para mí, ¿no? Antes decías lo de llorar encima de un escenario. Sí, a mí me ha ocurrido varias veces, ¿no? Sí, de verdad. Por supuesto, de emoción. El cariño de la gente lo que te transmite es tan brutal muchas veces que no puedes evitar. Hay frases de canciones que de repente me cuesta cantar, ¿no? Guau. Y más ahora, me imagino, ¿no? Tiene un valor ahí de, no sé, no sé si llamarlo como un renacimiento, un resurgimiento más bien. Totalmente. Estoy pensando cantar, desaparecer en vivo. Va a ser una canción complicada de cantar, ¿no? Va a ser muy emocional. Seguramente hay mucha banda que igual no ubica de por qué estamos hablando de eso, pero quizás no tengo exactamente la historia correcta, pero ¿podrías contarla tú? ¿Cómo fue, cómo este proceso? ¿En qué momento fue que salió un comunicado de Enrique Bumburi y se retira? Bueno, claro, el proceso ha sido corto y largo a la vez, porque por un lado, hace un año estaba encima de un escenario, hace un año pensaba que nunca más me iba a subir encima de un escenario porque estaba sufriendo una serie de síntomas. Cada vez que salía de mi casa iba a cantar a un lugar que empezaba a sentir la arena en los pulmones, una tos nocturna compulsiva, me levantaba con la garganta absolutamente destrozada, esa misma noche tenía que cantar, luego pasaba al concierto, para mí era como escalar un 8000, terminaba el concierto absolutamente muerto, luego por la noche, toda la noche tosiendo, al día siguiente otro concierto. Llegó un momento en el que hubo varios conciertos que tuve que cancelar en la gira mexicana y en Estados Unidos cancelamos ya definitivamente todos los compromisos estando en Chicago porque digamos que ya veíamos que eso había que buscar la raíz del problema, que había que buscar qué es lo que está pasando, no puedes continuar así sin saberlo. Y luego, meses después, fue cuando, después de muchos análisis y muchas consultas, descubrimos que era una reacción alérgica a un producto químico que contiene la mayor parte de los humos del escenario. ¿De los humos? ¡Wow! Sí, del humo, es un producto que se llama propelín glaicol y es... Te lo respiras todo. Claro. Sí, yo creo que donde más me afectaba obviamente eran los lugares cerrados y me afectaba menos en los lugares abiertos porque el humo se propaga un poco más, pero sí cuando te subías a un escenario, cuanto más cerrado era el lugar y a veces un poco más pequeño, pues la verdad es que yo salía totalmente destrozado. Hay gente que, bueno, lleva años haciendo conciertos con... bueno, yo mismo llevaba 35 años y me había ocurrido algún episodio en giras anteriores, pero ahora digamos que se me ha disparado esta sensibilidad, ¿no? Y de repente, o sea, el no saber qué era, pues es una enfermedad o no sé, o sea... Claro. Tu mente se va a la tragedia, ¿no? Claro. Un cabrón también decir, güey, me tengo que retirar, ahorita es lo que más me gusta hacer, ¿qué chingados va a ser de mi vida? Claro, yo me hice análisis de absolutamente todo para ver todas las posibilidades y todas las alternativas que había, ¿no? Y cancelar giras también, súmale eso, que después de una pandemia va saliendo, vamos a la gira, ¿y cómo? ¿Cómo que no vamos a la gira? Sí, 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 fue un castillo de naipes derrumbándose. Y además, el no tener respuesta, ir buscando, ir buscando... Sí, la incertidumbre mata. Exacto, la incertidumbre sobre todo. Estoy feliz leyendo los comentarios de tus fanáticos. Ari Sánchez cuenta una historia muy linda. Mi mamá y yo tuvimos la oportunidad de estar en el último concierto. Fuimos porque estábamos celebrando un año de haber sobrevivido al COVID. Nos dolió que ya no habría más conciertos y es una gran noticia saber que estás de vuelta. Muchas gracias. Todo el mundo celebrando, celebrando contigo. Muy emocionante. Y hoy, obviamente, el plan es escuchar, Julieta Garbo, pero de principio a fin, y como bien lo dice Facundo, repítanlo porque hay de todo para todos. Es un álbum precioso, de verdad, que Enrique, el hecho de que vivieras eso y que tuvieras la oportunidad de experimentar lo que experimentaste para traernos ahora, esto es un gran regalo de la vida, no solo la oportunidad de volver a arte en el escenario, sino que estés con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Estoy muy agradecido al cariño de la gente, a vosotros, por supuesto, y muchas ganas de que llegue ese día en el que podamos cantar todas estas canciones. Las del disco nuevo, pero también todas las de todas, las de atrás, ¿no? De todos los tiempos. No, es como seleccionar cuál es cantar en un concierto, ¿no? Exacto, un concierto, Enrique Bumburi, duraría como siete horas para mí. Sí, sí, exacto. Si le dieras gusto a los fans, ¿no? Sí, bueno, intentaremos cantar canciones representativas importantes de todas las etapas, pero la verdad es que todavía no tengo muy claro cómo hacer esa selección. Qué difícil va a ser, pues, en las cartas de los fans. Sí, a lo mejor podían mandarme un set list así con sugerencias. Exacto, sí. Bueno, vamos a dejar caer una segunda canción. ¿Cuál quieren poner? ¿Invulnerables? Uy, bueno, sí. Vámonos con invulnerables. Me gusta. Híjole, qué difícil. Mira, qué difícil. Ahora, tener que decidir cuál canción vamos a poner. Enrique, gracias por estar con nosotros. Enrique, párate en los 40. Gracias a vosotros, de verdad. Empecé a caer con estilo de tantas veces que tropecé. Me encanta esa frase. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Cuidaros. Chingón.